¡Déjala, carrera! En Electra recargamos tu celular de volada y sin cola. Dale a cualquier vendedor el número de tu celular, el monto que quieres abonar y listo. Compra 300 pesos de tiempo aire y usas él. Y te abonamos 600 pesos para que hables a donde quieras y con quien tú quieras. Siempre hay promociones exclusivas. Nadie vende más barato que Electra.